hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar un poco sobre el amplificador taramps ds 250 x 2 este es un amplificador de dos canales de 125 watts rms a 2 ohmios o una puente de 250 watts a 4 ohmios es un amplificador pequeño pero de múltiplos usos porque porque es un amplificador full rango si es un amplificador que tiene una respuesta muy amplia de 8 hertz hasta más de 20.000 hertz así teniendo su respuesta planea en todo espectro audible él tiene varias características muy importantes que vamos a hablar aquí en este vídeo vamos a ver algunas imágenes de él bien amigos como podemos ver en las imágenes este es un amplificador full rango que tiene varias funciones entonces vamos a ver aquí su panel de entrada de audio y ajustes en la entrada de audio tenemos las entradas de audio rca izquierdo derecho tenemos lo control de ganancia tenemos la llave selectora de raypas full rango o no pas donde lo lo pas es fijo en 80 hertz y su raypas aquí está un punto muy importante es variable variable de 80 hertz hasta 2.200 hertz así podemos ser hecho este ajuste aquí en el potenciómetro podendo ser usado para varios tipos de altavoces entre ellos medios bajos medios altos y drivers fenólicos también drivers e y ya he hecho los cortes de frecuencia aquí en lo amplificador ok y otro panel importante de este amplificador es lo panel de alimentación y canales de salida los canales de salida tenemos aquí lo canal 1 canal 2 y la puente y aquí tenemos la alimentación positivo negativo y remoto un punto muy importante en la alimentación aquí puede ser usado cables de alimentación de 11 gaug 4 milímetros para lo positivo y también para lo negativo ok bien como vemos este es un amplificador full rango así puede ser usado para varios varios tipos de proyectos entre ellos podemos usar para un bajo un bajo de 125 hasta 250 watts bobina sencilla de 4 ohmios en su puente también podemos usar para medios bajos y medios altos así para medios bajos y medios los autos bobina sencilla de 8 ohmios 2 en su puente también de 75 watts hasta 125 watts cada uno de ellos también podemos usar para drivers y para drivers ti en este caso es muy importante este driver puede ser de 60 watts hasta 125 watts rms cada uno de ellos son dos drivers en su puente para uso en twitter bala la sugerencia es que se use un o dos o hasta 4 su twitter bala por canal no usar la puente para lo twitter bala esto se da por causa de lo timbre del amplificador para mejor timbre de su twitter bala en los los amplificadores es siempre usando los canales ok bien amigos les gustaron las informaciones les gustaron el producto como vimos es un amplificador pequeño pero que de un uso muy múltiple así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones hasta la próxima